Fernando Gonzalo, director de la Escuela Municipal de Música y Danza de San Fernando de Henares. ¿Cómo empezó la escuela hace 20 años? Pues mira, nos encontramos en el edificio de la escuela. Hacemos el 20 aniversario este año. Y bueno, con la escuela hace 20 años, pues era como la cuarta parte de lo que es ahora, la verdad. Éramos muchos menos profesores y con menos jornadas y con menos instalaciones, lógicamente, estábamos en este edificio, en la planta de arriba. Y bueno, poco a poco, año tras año, la escuela ha ido creciendo. Ya tenemos el edificio completo, que son tres plantas, cada planta 300 metros. Es un edificio que está bastante bien. La última reposición que se hizo en la escuela se habitaron en la planta de abajo dos aulas de danza. Vamos a hablar de la orquesta y la aula de percusión. Bueno, actualmente, pues después de 20 años, estamos 12 profesores, un consarge, 13 personas trabajando aquí. Cinco jornadas completas y seis en diferentes jornadas. Se imparten unas 17 especialidades instrumentales, danza clásica contemporánea. Y bueno, aparte de los tres instrumentos habituales, pues hay batería, hay guitarra eléctrica, bajo eléctrico, violín, viola, violonchelo, clarinetes, asofón, flauta... En fin, 17 especialidades. Resaltar, sobre todo, las ocupaciones. Las ocupaciones que en los últimos años han crecido de una manera potencial, porque después de 20 años, pues lógicamente, el currículo de la escuela, el currículo desde que un chaval empieza con cuatro añitos de música en movimiento, hasta los siete años, a partir de ocho años comienza con el primer año de instrumento, y a partir de ahí están nueve años en instrumento. A partir del tercer año de instrumento, primer ciclo, puede pertenecer a las ocupaciones, y luego, cuando acaban los nueve años, se pueden quedar de manera indefinida en dichas ocupaciones. Con lo cual, son muchas ocupaciones las que hay, muy numerosas, porque la gente, pues lógicamente, se van quedando ahí y van reforzando dichas ocupaciones, no solo con la gente que se incorpora, sino con los que ya llevan tiempo. Y, bueno, pues las ocupaciones ahora mismo son 17, siete grupos de música moderna, a ocupaciones de todo tipo de instrumentales, una orquesta, en fin. Y un poquito la idea es continuar en esta línea, fomentando cada vez más las ocupaciones, porque creemos que es el alma y el motor de la escuela. Para nosotros, que no es un centro reglado de música, no damos notas, y, entonces, para que los chavales estudien, nuestra evaluación es una evaluación continua. Y, entonces, es en las actividades, en las audiciones, en los conciertos, donde encontramos la motivación para ellos, para el estudio, cuando estamos juntos. Entonces, es un arma fundamental que siempre haya una proyección, que las organizaciones toquen en cualquier tipo de evento, para fomentar, por eso, la inclusión de la gente, el trabajo conjunto, y que se siga, lógicamente, aprendiendo. Y, bueno, un poco, esa es la línea general de los últimos 20 años de esta escuela. Y, este año, se celebra el 20 aniversario. ¿Hay previsto alguna actividad especial? Sí, este año, efectivamente, dentro de los actos del 20 aniversario, que, pues, hay una fundamental, que es un musical, que estamos trabajando en una elaboración de un musical propio, totalmente nuestro, o sea, se ha hecho el guión, alumnos han hecho el guión, además, es un guión, es una historia que habla de una escuela de música, que pasa por dificultades, hay una música que se llama Alma de Escuela. El guión, han estado dos años escribiéndolo, lo ha revisado un guionista profesional, y el guión está cerrado ya. Aparte del tema del guión, ha habido una contratación de una profesora de teatro, que viene exclusivamente para montar con los chavales, con los alumnos implicados, que son 25 o 30 chavales, bueno, chavales y no chavales, para ir a estudiantes de todo tipo de edades, pues, para montar con ellos los temas escénicos, que era nuestra carencia fundamental, ya que nosotros, pues, en música y en danza la podemos formar, pero en teatro tenemos esa carencia. Entonces, bueno, está viniendo una profesora de teatro desde hace un año para cubrir esas carencias. Y, bueno, es un proyecto muy bonito, espectacular, muy transversal, porque va a implicar gente de danza, gente de música, y está trabajando conjuntamente por medio de la profesora de teatro. Entonces, es un proyecto que está previsto estrenarse, que se estén en diciembre de este año, como algo, como lo más importante, digamos, dentro de la celebración del 20 aniversario. Luego también hay otra previsión, que hagamos algún día lúdico, festivo, cuando volvamos ahora en septiembre. En septiembre, a lo mejor, yo estoy pensando, a lo mejor, en el 22 de noviembre, Santa Cecilia, que es la patrona nuestra de los músicos, y sería una fecha muy bonita para, pues, aquí en la plaza, a lo mejor hacer algún tipo de celebración, con las acciones de las ocupaciones... En fin, está por definir, pero bueno, estamos ahí en el proyecto. A lo largo de estos años, hemos visto como en los últimos años, recientemente, ha habido un evento que es cíclico, y que está teniendo bastante, cada vez más seguimiento, se sigue por internet, que es Scena. Este año, Scena 2016. ¿Qué nos puede decir al respecto de este evento? Scena es un proyecto que surge hace ya unos añitos, viendo un poquito, pues, esto enlaza con el tema de las ocupaciones. Las ocupaciones siempre actuaban un par de veces al año, y lo hacían de una manera un poquito descabalada, a lo mejor lo hacían en dos días, demasiadas en un mismo día, demasiadas juntas. Total, que se planteó hacerlo de una manera un poco más secuenciada, que la participación de las ocupaciones en conciertos, y en lugar de uno o dos conciertos, hacerlo en un ciclo. Y la verdad que, bueno, fue un proyecto que financió la CAISA en un principio, entonces, bueno, pues, en los primeros años, aparte de los conciertos en sí, tenían una proyección online, se remetían por internet, en directo, había sido una página que sigue funcionando, una página de Scena en Facebook, y, bueno, la verdad que, un estilo de conciertos, este último año, por ejemplo, han sido seis conciertos, que siempre son entre marzo y junio, y generalmente los viernes, generalmente los viernes, que es un día muy bueno para este tipo de actos, tanto aquí en San Fernando, lo hemos hecho, en los dos centros de aquí, culturales, en el García Lorca, como en el Delaya, y participan todas las ocupaciones, y también suelen participar grupos invitados. El año pasado, por ejemplo, que recordad, vinieron, invitamos a la Big Bang de Conclada, el año anterior, vinieron un grupo profesional de clarinististas, otro año vino otro grupo de cuerda, un cuanteto, entonces, bueno, aparte de la participación de las ocupaciones, suele haber también participaciones de otro tipo de grupos, también gente de danza de las academias de San Fernando, en fin, un formato un poquito abierto. Y la escuela quiere seguir creciendo, quiere seguir avanzando, y ¿qué proyectos nuevos tiene previstos? Bueno, pues en la escuela, en principio, mantener esta línea, por supuesto, es una línea que va siempre a más, de ocupaciones, como os estoy comentando, queremos crecer más en alumnado, hay mucha lista de espera, en general, curricularmente, pero también, también, si estamos viendo la posibilidad de ampliar en danza, en danza, no tenemos especialidad de danza española, y si está viendo la posibilidad, se está estudiando, contemplar y contratar un postdoc para impartir la especialidad de danza española, al igual que también se está viendo la posibilidad de otro tipo de cosas que no se hacen, como es, por ejemplo, el canto, el profesor de canto, a lo mejor, apoyo de lenguaje. Ahora mismo, así por encima, no hay cuatro datos, cuatrocientos y pico alumnos en la escuela, hay como un grupo, un grupo que es muy seco movimiento, que son niños pequeñitos, dentro de cuatro y siete años, ahí hay cien niños, aproximadamente, danza, en danza hay otras ochenta, noventa niñas, y luego el resto es un cliente de música. Entonces, bueno, la cosa es un poco la gente de música, aquí vienen a estudiar su instrumento por un lado, asisten a las educaciones y van a la clase de lenguaje musical. La clase de lenguaje musical, ahora mismo, estamos haciendo las cuentes hace un rato, hay ciento ochenta personas en lenguaje musical, por lo cual, son muchos grupos de lenguaje que tienen su lugar semanal, y también estamos viendo la posibilidad de contratar a esta persona que venga, que también se ocupe de algún grupo de lenguaje, porque estamos un poco desbordados con el ejército de lenguaje. ¿Qué le diríamos a los vecinos de San Fernando respecto a esta escuela, que además tiene una orquesta impresionante? ¿Qué le diríamos respecto al conocimiento que pueden tener de la escuela de música? Bueno, yo le diría que estoy un poco pendiente de la programación, de las cosas de la escuela, porque, bueno, se hacen bastantes actividades, la escuela se mueve mucho, bueno, aparte del ciclo de los conciertos de escena, se hacen actividades de todo tipo, encuentros con otras escuelas, hay algunos conciertos que se hacen directamente aquí en San Fernando para la gente, para los vecinos, como es, por ejemplo, el de la plaza, el día de la fiesta en San Fernando, que es un concierto muy bonito, ya existe bastante gente que no es de la escuela, entonces, un poco también, la idea es que la gente conozca la escuela, se ataca un poquito, porque, aunque hacemos muchas cosas, seguimos teniendo la sensación de que no llegamos a todo el mundo, y si es decir, nos gustaría articular alguna fórmula para que pudiera más entrar a la gente a la escuela, al igual que, bueno, no he comentado antes, queremos abrir también, hay un proyecto de abrir una línea de talleres, un poco, pues eso, para que el que se acerque a la escuela se pueda acercar, a lo mejor un trimestre o un curso, para hacer cualquier tipo de taller, de batucada, un taller de guitarra, acercamiento a la música, cualquier tipo de cosa, que no sea algo curricular y que no haya que estar lleno de cursos, y entonces, bueno, estamos trabajando también para fomentar a ese tipo de actividades, tanto por el mañana como por esta vez. Y además, una de las cosas que observamos es que los alumnos de la escuela crean una gran familia, pasando por la Asociación Pachelbel, pero lo vemos en todas las actuaciones, como son grupos de personas que se conocen y que realmente tienen un gran vínculo. Claro, al final, bueno, al final pasa un poquito, pues eso, estamos en un pueblo, estamos en San Fernando de Henares, y bueno, no concentramos la visión desde dentro, pero lógicamente, pues, mucha gente se conoce del pueblo, ¿no? Aparte de conocerse aquí en las escuelas, los vecinos van al mismo colegio, y entonces la verdad es que se genera un ambiente muy sano, que es lo que me comentan a mí muchísimos padres, sobre todo el agradecimiento tremendo de que los chavales tengan esta actividad que les hacen relacionarse entre ellos y de una manera súper sana, ¿no?, por medio de la música. Y entonces, claro, esto es algo que hay que valorar en su justa medida porque tiene un valor importantísimo. Y además, esta disciplina, este amor por la música, por la danza, también hace que muchos de los alumnos y alumnas al final vayan mejor en sus estudios, ¿no?, les genera un cierto equilibrio que necesitan para el estudio. Sí, sí, eso siempre se ha dicho, y es verdad, y la verdad que aquí me llegan muchas cosas en este sentido, con respecto a los valores que se generan. Siempre se ha dicho, ¿no? La música y las matemáticas están muy relacionadas, y entonces realmente esta cosa de concentración, al final la música es una disciplina, como cualquier cosa en la vida, y es una disciplina que te obliga a tener una manera de trabajar concreta, y yo creo que eso te ayuda en todo en la vida, o sea, no solo con la actividad musical, sino que eso se reflexiona en todo. Entonces, bueno, se centra bastante. Yo creo que al final la actividad musical, aparte de ser muy divertida, y tener mil valores como tienen, porque, bueno, otra de las cosas que, otros valores para mí fundamentales, es que se juntan los niños con los mayores en una población, pues tú estás haciendo un segundo clarinete, y al lado tienes un chaval de 15 años, y tienes un tío de 60 años al lado, y eso es algo súper terrenversal, y muy positivo, porque están haciendo lo mismo, y están en el mismo camino, incluso el chaval por encima del adulto, ¿no? en nivel, ¿no? Entonces, claro, se lucen estas cosas que hay que valorar en mucha medida, porque es súper positivo. Y por último, un mensaje para todos los vecinos. ¿Qué es la música para Fernando? Hombre, qué voy a decir yo. Para mí la música es la vida, yo sueño en música, yo y muchos, ¿no?, de los que están por aquí. Es como, no sé, es un lenguaje distinto, es algo abstracto, pero es todo sentimiento, es todo corazón, y es todo de verdad. No puedo decir otra cosa. ¡Buenerte!